Un adolescente que viajaba a bordo de una motocicleta de color blanco murió tras ser blanco de un ataque con armas de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento Real Valencia de la ciudad de Zamora. Hasta el momento este municipio acumula 27 homicidios en lo que va del presente mes de febrero. En el trabajo periodístico se pudo establecer que la agresión se registró cuando la víctima circulaba sobre las calles de León y La Bastida de dicho asentamiento urbano, donde los hechores de inmediato huyeron del lugar. A la zona arribaron los elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, los cuales resguardaron la zona, mientras que los paramédicos de rescate y salvamento confirman el fallecimiento del menor, mismo que presentaba un balazo en la cabeza. Trascendió que el finado fue identificado por sus familiares con el nombre de Víctor Julián A., quien tan solo tenía 13 años de edad, persona que vivía en la colonia Valencia Primera Sección, perteneciente a esta urbe. De lo sucedido, el personal especializado de la Fiscalía General del Estado emprendió una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios, para posteriormente llevar el cadáver a las instalaciones de servicio médico forense para los estudios correspondientes, informó Parre 113, Los Más Cervantes.